El momento de acabar con las dudas y las interrogantes, el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Deraslo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos por el Chocolatazo a Jalisco y tenemos a Belisario. Belisario, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Belisario. ¿Tú también eres de Jalisco? Nací en Guerrero, me crié en Jalisco, pero nací en Guerrero. Ok, entonces ¿cuánto tiempo de relación? No, como 25, 24, 25 años, porque tenemos un chavo de 19 años y una niña de 12, 13. Ok, entonces como 25 años de relación y la última vez que la viste a ella en persona fue hace 3 años, ¿verdad? Más o menos, acá lo viene para acá. ¿Y en estos 3 años ya la has visto a través de videollamada y eso? Oh, sí, sí, tenemos comunicación, pero yo siento que ese es mi problema, mi duda, que yo la siento muy lejos, muy distante, muy distraída, como que si no le interesa nada. Oye, pero también a veces las mujeres se cansan de esperar. O sea, 3 años esperando. Imagínate, ve pasar a la vecina con el esposo, todos ahí con sus esposos y ella sola. ¿No crees que ella necesita de ti? Ya, yo entiendo, de hecho, de hecho, el significado de esto que hago, esta llamada de este chocolatazo, es porque yo quiero, si igual y ella pues está en otra relación o quiere alguien más, pues yo simplemente para alejarme, si no para dar un paso más allá, ¿no? O sea, estoy pensando en traérmela y eso, pero pues no sé, igual y ella tiene otras cosas ya en mente. Por eso quiero despejar esto. ¿Tú quieres hacer el chocolatazo para ver si vale la pena traerla, para ver si vale la pena ir a verla? Si no, si todo sale mal, ya no, ¿te olvidas de ella? No, de ella sí, o sea, yo no, más que nada de olvidar, puedes dejarla, dejarla esa, darle un carpetazo a eso y obviamente como hasta ahora yo estoy muy al pendiente de mis hijos siempre y este, pero si de ella, pues no sé, igual y este, darle ese espacio, ¿no? También. Tú en estos 3 años, digo, la verdad, ¿tú te has portado mal por acá? ¿Has tenido alguna chica o algo? Ese es el problema, que yo antes sí me porté mal y ella lo supo y ella lo sabe, pero ahora que estoy acá me he portado bien y, pero desgraciadamente ella no lo ve, ella tal vez piensa que yo no lo estoy haciendo como yo digo y ese es el problema. Por eso digo, a lo mejor ella también dice, bueno, si él está allá, sabe qué andará haciendo y pues yo también estoy acá sola y igual voy a tomar las cosas por mi cuenta, ¿no? También. O sea, dices que puede ser que ella se esté vengando o algo así allá, ¿no? Sí. Cuando tú la engañaste a ella, ¿fue allá en México o aquí? En México. ¿Ella te vio con la otra? Sí. ¿Y quién era la otra? Una chava que tengo un hijo con ella también. O sea, tú estando con ella embarazaste a otra mujer. Ajá. ¿Y la otra mujer le dijo a ella o ella los vio? No, pues de hecho nos cachó, nos siguió, yo creo que nos encontró. ¿En serio? ¿Y dónde? ¿En su casa de ella? ¿En un hotel, doctor? No, 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 no. Por ahí andábamos en un baile y ella fue y nos siguió y andaba con otra chica, pero no se conoció a esta chava, pero en realidad regresamos después y fue un desastre. El problema es que yo sí la lastimé de esa manera y ahora pienso que a lo mejor ella dice, bueno, pues él está allá y voy a hacer mi vida acá. Y digo, tiene razón y yo no le voy a reprochar nada, simplemente quiero saber a ver qué continúa, ¿no? Ok, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ella te dice que todo está bien, que te quiere y que te ama. Sí, digo, no es tan expresiva, pero yo le pregunto, dice, no, todo está bien, habla de planes, habla de cosas que hay que hacer y digo, ok, está bien, pero pues sí, vale la pena, continuamos. Bueno, vamos a ver qué pasa, ahí se está marcando, no haga ruido, por favor. Ok. Bueno. Sí, bueno, con Valerie, por favor. Manda. Hola, Valerie, mira, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates, nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas, Valerie. Este es solo para promocionarlos, no sé si tú tengas a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. No me interesa, perdón, no me interesa, va. ¿Colgó? Colgó, a ver, márcale de nuevo, rápido. Ok. ¿Escuchaste? No se presta. Ya entró ahí, Choco. Bueno. Oye, perdón, no me hables así, mira, aquí tengo a Belisario, adelante, Belisario. Ya, pues ya dejo de estar marcando, adiós. Aló, bueno. Ey. Bueno. Hello. Bueno. Ey. Ey. ¿Qué onda, Peñalosa? Ay, cabrón. Bueno, mira, en realidad la llamada era para ver si tú tenías a otra persona. Aquí me dijo que él que te hiciera esta llamada para ver si tú tenías a otro. ¿Le mandaba los chocolates a otro o no? Te están hablando, contesta. Ay, pues, y pues se estaba pasando por otro o no, ya sabes que mandó a la ch*** a gente que no conoce. Tú contéstale. Blanca. ¿Manda? Bueno, te decía que esta llamada es nada más para ver si tú, pues, le estás poniendo el cuerno a él. Él fue el que me dijo que te hiciera esta llamada, Belisario, y pues de eso se trata. Sí, o sea, relájate, no te estoy diciendo nada malo, o sea, ¿sí le mandan los chocolates a él o no? Oh, my God, me estás agrediendo verbalmente, yo no te estoy diciendo nada malo. Ah, pues a mí no me tiene que hablar así, porque yo ni, para empezar, no sé ni quiénes. Bye. Ah, disculpe, Choco, la verdad es una pena. ¿Cómo? Brian. ¿Dónde? A tu mamá, ya, que tu mamá conteste. Oh, yo, 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 yo estoy un c***o. Ah, no tiene sentido de humor, dice que conteste ella. Gracias, hijo, arraste a uno, sí. Ah, bueno, entonces, todo está bien, entonces. Sí, pero, bye. ¿Cómo? Ya, hola, peña, contesta, no te enojes, güey. Sí, no, pero, pero, bien, con el grano a la vista que yo. Ya, no pueda. No te estoy hablando mal, relájate, tú no contestas, ya, no te están preguntando. Como un día tú le engañaste, se está vengando y seguramente tiene a otro, brody. Ya me lo hicieron buena. Me lo presentas, c***o, para saber quién es el otro. Mejor quédate aquí, brody, ya no vayas para allá, brody. Habla como si fuera un hombre. Bueno, pues aquí lo dejamos, Belisario. Sí, sorry, 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 sorry. No, está bien, está bien. Digo, tú estás acostumbrado a escuchar gente que habla así de majadera y yo no, perdón. Ah, perdón, gracias. Sí, toqué por... No, está bien, así, gracias. Gracias, choco. ¿Qué pasa si atraso a ti no es eso? Eso es la broma, ya, relájate. No, sí, pero díjense, p***o, que yo tengo otro que sea con... No, 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 relájate, relájate, no seas grosera. No, sí, te tengo... Relájate, peñalosa. Claro. No tiene que ser grosera. Oye, no, p***o, ¿a poco ya estaban para escucharme una lección de p***o? No, no tiene más, con tu p***o. Gracias, choco. P***o. Yo no sé qué traigo con tu... No sé qué, qué rollo tarda, p***o. Si quieres que sabrán la panada, si no, no vuelve a ganar, como te dije, no p***o. Ya váyase a dormir, señora. Gracias, choco. Esto fue el chocolatazo y tú te vas a quedar con la duda.